Si tenemos un telescopio y no tenemos un filtro adecuado para la observación del sol, podemos usar el método de proyección. De esta manera no miraremos al sol directamente, sino que proyectaremos la imagen formada por el telescopio sobre una pantalla. Para armar esta pantalla necesitaremos una caja de cartón, algún tipo de pintura negra, pincel, varias hojas lisas o una cartulina blanca. Primero pintamos las caras internas de la caja, menos el fondo. Tiene que quedar bien oscuro y es probable que necesites darle más de una mano. Luego cubrimos el fondo con papel o cartulina blanca, tratando de que quede una superficie lo más lisa posible para hacer la proyección. Ahora sí, ya tenemos nuestra pantalla. Los fluidos con lentes concentran la luz al igual que una lupa y como la luz del sol es muy intensa, puede llegar a quemar. Debemos tener en cuenta que como el sol es tan grande, no necesitamos un ocular con mucho aumento. Antes de usarlo, hay que confirmar que no tenga piezas de plástico en su interior para que no se derritan debido a la concentración de la luz. Comencemos. Aprovechemos la sombra para guiarnos. Para esto necesitamos mover el tubo hasta que la sombra sea lo más chica posible. De esa manera nos estaremos asegurando que el telescopio está alineado con el sol. En este momento hay que tener mucho cuidado, no pasar los ojos ni las manos frente al ocular para no sufrir quemaduras. Una vez que el telescopio está alineado, centramos la imagen del sol en nuestra caja. Buscamos el foco de la imagen y listo, ya tenemos al sol dentro de la caja solar. Si tenemos suerte, en el interior del disco solar observaremos algunas manchas propias de nuestra estrella y hasta podemos hacer seguimiento de los ciclos de las manchas solares. Para cuidar el equipo de la intensidad de la luz del sol, no lo expongamos mucho tiempo. Recordemos intercalar periodos de observación con periodos de descanso. Y no se olviden de colocar la tapa del tubo en los descansos para que baje la temperatura. Hay muchos telescopios que tienen una tapa pequeña en la tapa del tubo. Utilizando solo la tapa menor, podemos realizar la proyección solar y de esa manera estaremos protegiendo el telescopio. Este método es seguro siempre y cuando tengamos los recaudos mencionados y nos permitirá que varias personas estén observando el sol al mismo tiempo. El método de proyección permite ver manchas solares y además poder disfrutar de manera segura de un eclipse. Gracias. Gracias.